Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Por tanto, Legarreta como Tania Rincón anunciaron sus divorcios en las semanas anteriores. Conductoras de hoy tomaron la decisión de separarse y expresaron su sentir en el programa matutino. Evidentemente fue emotivo para quienes la siguen. Pero para quienes no, como el Capi Pérez fue una oportunidad de lanzar un chiste. Y es que el hilarente conductor de Venga la Alegría no lo dudó y lanzó una burla sobre los divorcios en hoy. A continuación te contamos. Venga la Alegría es un lugar seguro. Del Capi Pérez, su condición y chistes le han dado el sello al programa de Azteca. Quizá por ello se dio la oportunidad de lanzar una broma tan pesada sobre los divorcios de la competencia. El Capi estaba despidiendo a la invitada en la emisión del martes 7 de febrero, Anastasia, compitiendo en un duelo de baile. Y hasta en ese momento todo bien. La burla llegó cuando el comediante le preguntó nunca ves hoy a lo que la actriz respondió que no. Pérez replicó eso. No lo veas porque te divorcias. El comediante no lo dudó y dejó claro que estar cerca de hoy es presagio de divorcios. Así que si quieren mantener su matrimonio y sigue en esa misma lógica, nunca lo veremos en el programa de la competencia. Capi no se salva. Hoy en día estar casados implica sí o sí el riesgo de divorciarse. Y ni los chistes lo podrían salvar de que un día decida romper su lazo matrimonial. Su esposa Itzel no es alguien que precisamente pertenezca al medio artístico, pero se ha hecho fama gracias a sus redes. Allí presume viajes y hasta publica artículos en múltiples ocasiones. La pareja ha hablado de lo bien que se complementan y la buena relación que llevan. Sin embargo, uno nunca sabe. Express Noticias, tu canal.